En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Yo soy José Carlos y esto es CNDH TV. México, como ya les he dicho antes, tiene muchos héroes no tan conocidos que son tan grandes como los que aparecen habitualmente en las monografías, tan útiles en nuestros primeros años escolares. Debería ver de ellos también, porque son verdaderos ejemplos a seguir, gente que hizo lo correcto en circunstancias muy adversas, como el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, quien era el representante del gobierno mexicano en Chile en la época en la que fue asesinado Salvador Allende y se estableció la dictadura militar de Augusto Pinochet. Martínez Corbalá, defensor del derecho al asilo político, abrió las puertas de la embajada y refugió a todos los chilenos que solicitaban asilo, del mismo modo en el que tres décadas atrás lo había hecho Lázaro Cárdenas al abrir las puertas del país a miles de republicanos españoles perseguidos por la dictadura de Francisco Franco. Las calles de Santiago se llenaban de muertos y la Embajada de México se llenaba con la esperanza de una nueva vida. Cinco aviones fletados por el gobierno mexicano sacaron de Chile a 756 personas protegidas por el embajador. Un dato importantísimo es que en su residencia encontraron refugio la viuda de Allende, sus hijos y nietos, quienes también se refugiaron en nuestro país. Martínez Corbalá debe ser recordado siempre como lo que fue, un héroe que gracias a su ingenio y valor, pero sobre todo a su capacidad para defender rápidamente los derechos humanos, salvó la vida de cientos de personas. Toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, y México históricamente ha sido un referente. Yo soy José Carlos y esto fue CNDH TV. Hasta la vista, amigos.